El Hijo y la Hija. A ver, contanos, Nadia. Muchas gracias. Estamos justamente para hablar sobre eso. Ya voy a recibir a Julio César Lestido, el presidente de la Cámara de Comercio, para que nos cuente todo acerca de la segunda edición del Día del Hijo. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa de crear el Día del Hijo? Mirá, surgió allá por el segundo semestre del año 21. El 2021, evidentemente, ya vamos a decir que ha repetido, pero ya sabemos todo lo que nos pasó durante el 20-21, o estaba a mitad de la primera parte del 21, que fue la pandemia. Evidentemente, eso golpeó muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la actividad comercial. Muchos comercios se hubieran obligado a detener sus actividades por un tiempo prolongado, algunos, y los servicios también, porque no es solamente el comercio, sino también los servicios, se tuvieron, diríamos que prácticamente estuvo parado. Entonces, a medida que empezó, empezamos a salir, ya nos empezamos a vacunar y empezamos a salir, evidentemente, se empieza a reactivar. No pareja la reactivación, no fue pareja, hubieron comercios, rubros que se reactivaron más rápidos, otros más lentos, y algunos incluso recién empezarían a reactivarse. Entonces, a un grupo de comerciantes, en un rubro determinado, se les ocurrió una idea, que fue crear el Día de los Hijos. Se buscó una fecha que estuviera un poco distanciado, lo que era el Día de la Madre, el Día del Niño, y no tan cerca de las fechas tradicionales. Entonces, ahí fue que se eligió el mes de octubre, este año lo estamos llevando el 16 de octubre, estamos llevando adelante la segunda edición del Día de los Hijos. La primera fue buena. Y, bueno, esto es un proceso que la estamos instaurando y va a quedar dentro de poco ya enclavado dentro del calendario de actividades comerciales del país. ¿Y a qué público apunta este Día del Hijo? Porque, por ejemplo, mi generación, que ya no entramos en la de los niños, ya la estiré varios años, pero ahora ya no ligaba regalo, esa es la verdad. Ahora sí, ahora con el Día del Hijo le tengo que decir a mi madre que ya me corresponde regalo. Y sí, porque hijos somos todos. No importa la edad, en algún momento fuimos o somos hijos. Entonces, creo que el público ha variado, sin duda. Y, bueno, ahí está la creatividad de los empresarios uruguayos, en volver a buscar un día que podamos celebrar entre todos o en familia, pero que también permita que se siga reactivando la economía. Y hablamos de no solamente el comercio, sino los servicios. Es un día ideal para salir, para estar en familia nuevamente, que es lo más importante. Lo más importante que tenemos nosotros es nuestras familias. Estar en familia, celebrar un día más juntos, ir a cenar, ir a almorzar, salir a un lugar a dar una vuelta, lo que sea, y también podernos regalar algo. El regalo es lo más variado, porque como tú muy bien decís, el público objetivo en esto es muy grande. Entonces, ese es un poco lo que tenemos pensado para el 16 de octubre. ¿Y cuesta instaurar el día D cuando vos creás un día nuevo? Lleva, me imagino, como un tiempo para que todos lo asimilemos como algo más natural y cotidiano. Exactamente. Te lleva un poco más de tiempo, pero como en la edición pasada, en esta edición, nuevamente, y quiero agradecerlo públicamente, contamos con el apoyo de los canales privados, contamos, hemos este año incorporado al buro de radios. Acá se han involucrado varios sectores. La Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad fueron los que armaron toda la parte creativa, así también como la Cámara de la Comunicación, también han permitido brindar su conocimiento, su experiencia, su profesionalismo, para que nosotros podamos compartir y comunicar de la mejor manera el Día de los Hijos. Nosotros, desde la Cámara, que promocionamos esto y auspiciamos y apoyamos esto, esta actividad, también le estamos haciendo llegar a todos nuestros centros comerciales del país, los sectoriales y los regionales, una cantidad de material de comunicación para que ellos puedan tener en sus comercios y puedan, de alguna manera, comunicarle a sus clientes que, bueno, que el día 16 de octubre estamos celebrando la segunda edición del Día de los Hijos. Si tuvieras que hacer un ranking, por decirte de alguna manera, del Día D que más mueve, el de la madre está en el primer lugar. Sí, sin duda, el de la madre, hablando en términos turfísticos, lleva varios cuerpos adelante. Pero, sí, también el Día del Niño, los abuelos también tienen el Día de los Abuelos. O sea, yo creo que lo importante es que, no solamente porque acá uno puede estar pensando, bueno, está, es otro día más para el comercio, para que las empresas puedan vender más. Sí, pero no nos olvidemos que con esto se reactiva la economía. Si yo vendo, si un comerciante vende, y evidentemente le va bien, puede hacer inversiones, contrata más gente, genera empleo, puede cumplir con sus obligaciones. Entonces, creo que eso es muy importante. En un momento que está complejo el mercado, el comercio nuestro, está siendo, digamos, atacado, de alguna manera, por distintas cosas. Y, evidentemente, hoy la situación que estamos viviendo de diferencia cambiaria con la Argentina, especialmente con la Argentina, con Brasil también, pero con la Argentina, es de público conocimiento todo lo que nos está pasando en la frontera, tanto del litoral oeste como del litoral este, en los departamentos fronterizos se está golpeando muy fuerte. Pero ya hoy no es solamente los departamentos fronterizos, sino que está llegando al centro del país, la mercadería informal, incluso a la capital, a todo lo que es el área metropolitana, y está afectando al comercio, está afectando, de alguna manera, fuerte. Entonces, creemos que nosotros recomendamos, desde la Cámara, impulsamos, incentivamos a nuestros conciudadanos que acompañen al comercio nacional, a los servicios nacionales, a toda esa cantidad de empresarios, de comerciantes que están todos los días trabajando, todos los días llevando y haciendo crecer la economía del país. Eso es importante. El sector privado es lo que mueve la economía nacional. El año pasado que se realizó esta primera edición del Día de los Hijos, ¿cómo fue? ¿Superó, colmó las expectativas que ustedes tenían? Sí, sí. Te tengo que ser franco, no reconozco las cifras, en este momento, pero sí, superó las expectativas, y este año también. Estamos viendo con mucho optimismo este 16 de octubre. Invitamos a todos desde acá, invitamos a todos los ciudadanos que vayamos y, bueno, que hagamos, claro, que pasen un día junto con sus familias, que salgan a almorzar, a cenar, que compren algún regalito, pero algo simplemente para recordar que es un motivo más para estar juntos, que somos hijos, que lo importante es que es una familia, que hay una familia, que para nosotros es fundamental. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos comunicar esto, una vez más, lo que estamos realizando desde la Cámara y agradecerles por todo. Bueno, ahí teníamos entonces todas las novedades sobre el Día de los Hijos, que va a ser el 16 de octubre, así que aprovechen, Coco, Victoria, Cata, podemos pedir regalitos. Ah, claro. Yo ya voy a pedir. Obvio. Aprovechemos. Sin duda. Claro. Sí, todo motivo para festejar y regalar siempre es bienvenido. Vamos. Totalmente. Gracias, Nadia. Beso grande. Claro que sí. Sí, obvio. Un beso. Beso, chau, chau. Lindo, gracias. Gracias.